El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca responsabilizó a la guerrilla del ELN de dinamitar el oleucto Cañolimón Coveñas en la vereda Miramar del municipio de Saravena. También dio a conocer que se causó gran daño ambiental, más o menos a unos 300 metros a la redonda. El Ejército Nacional confirmó que donde fue objeto la voladura del oleucto Cañolimón Coveñas en la vereda Miramar, en el municipio de Saravena, ya se inició la reparación del tubo. Sí, efectivamente, donde fue objeto la voladura del tubo, que fue en el kilómetro 87, ya se están efectuando las labores de reparación, vamos en un 25%, prevemos que en los próximos días ya queda nuevamente en operatividad el oleoducto. Según el comandante de la octava división del Ejército Nacional, general Mauricio José Zavala, las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC estarían trabajando en conjunto. El Ejército tiene unas informaciones muy claras que hay una convivencia entre las dos estructuras, tanto FARC como el, perdón, tanto los GAO residuales de la estructura décima, de la antigua estructura décima, y lo que son las estructuras del ELN, tiene una convivencia clara y tiene una vinculación entre los mismos para atentar en contra a la población civil, para extorsionar a la población civil. El alto oficial responsabilizó a la guerrilla del ELN el atentado contra el oleoducto Cañolimón Coeñas en Saravena. Está claro que es el ELN que viene atentando, que a pesar de que tiene una filosofía de la protección del medio ambiente, cada afectación que hacen al oleoducto trasandino, al oleoducto bicentenario, al oleoducto Cañolimón Coeñas, no lo están haciendo contra el Estado colombiano, lo están haciendo contra la misma población, contra el mismo medio ambiente que ellos supuestamente dicen proteger y promulgan de que están en contra de la explotación de petróleo porque está afectando nuestros medios ambientales. La voladura del oleoducto en la vereda Miramar, en Saravena, causó daños ambientales a unos 300 metros a la redonda. No, en viviendas no, pero sí alrededor aproximadamente a unos 300 metros alrededor del mismo sí hubo una afectación. Al parecer, la guerrilla que delinque en el departamento de Arauca estaba transportando el material explosivo desde el territorio venezolano. Es que es tan fácil hoy en día construir un artefacto explosivo improvisado. Es muy fácil con los mismos medios químicos que pueden conseguir en las diferentes, o droguerías, o en los mismos centros agropecuarios, con ellos mismos lo pueden construir. Sí hay un trasiego, como tú lo preguntas, entre el hermano país de Venezuela, que tiene una altísima producción de minería, minería legal, y por intermedio de ellos están adquiriendo algunos de esos explosivos que son empleados en nuestro hermano país de Venezuela y son entrados por las diferentes partes, que como ustedes bien lo saben, la frontera es supremamente porosa, más en época de verano prácticamente los pasos ilegales son todo el río Arauca como tal. La reparación de los oleoductos gañolimón coveñas avanza en un 25% por parte de los técnicos de la empresa petrolera.